¿Por qué no te compras una casa mejor que esta? Más moderna, con jardín. Me gusta mi casa y no pienso cambiarme. Además, ¿con qué dinero voy a comprar una casa nueva? Por favor, prima. Don Leopoldo te dejó mucho dinero y lo ha sabido invertir muy bien en tus negocios. Y los negocios de bienes raíces. ¿Y tú cómo sabes lo que Leopoldo me dejó? Yo sé que don Leopoldo repartió su fortuna en partes iguales entre Román, su hijo legítimo... ...y tus hijas Eugenia y Carlota, a quienes reconoció, aunque nunca se casó contigo. Lo bueno es que ellas no saben nada. Aunque no creas, yo tengo miedo de que algún día se lleguen a enterar de la verdad. De todo aquello que ocurrió. Eso jamás sucederá. Ojalá. Lo que nunca entendí fue por qué te fuiste hasta Guadalajara para meterte al velorio de don Leopoldo y que te humillaran. Es que era obvio que su elegítima esposa y su hijo no te iban a dejar verlo. Yo quería a Leopoldo. Por favor, prima, me hablas como si yo no supiera nada. Las dos trabajamos de jóvenes como empleadas en los almacenes de don Leopoldo. Ahí fue donde lo enamoraste antes de que se diera cuenta de que estabas embarazada de Eugenia, que no es hija de don Leopoldo. No como tú se lo hiciste creer al viejo, sino de aquel rancherón que él solo se burló de ti. ¡Ya cállate! ¡Imbécil!